Dicha propuesta que hoy sometemos a consideración, adicionaría un segundo párrafo al artículo 23T para equiparar la violencia en el noviazgo con la violencia en el ámbito familiar, lo que resulta necesario a efecto de que se puedan generar políticas públicas de acciones de gobierno que tengan como objetivo erradicar las necesitadas conductas.